Hola, ¿cómo están? Qué guapos. Gracias. Hacemos lo que se puede. Estábamos hablando de la afinación. A ver, cuéntame. ¿Y tu experiencia con la afinación, con la música? A mí me encanta la música. La música, o sea, yo toco la batería desde que tengo 12 años y la guitarra, pero la cantada era algo a lo que le tenía mucho respeto porque tengo buen oído, entonces sé que no soy gran cantante, pero ahorita estamos en musical en México, entonces pues ahora sí ando cantando y ya me la estoy creyendo tantito. A ver, ¿lo ponemos a cantar? No, 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 eso no lo vas a hacer nunca. Yo me siento mal. Te tienes que prepararte. Te gusta prepararte. Sí, no, la verdad es que es lo que te digo, yo soy más bien actor, cantaré en este musical porque llevamos dos meses ensayando, pero ya, y también es una cuestión de confianza, la verdad, tienes que ir agarrándole confianza y soltarte. Bueno, me encanta verlos juntos y esta película, Tres Idiotas, es el remake de esta película que llegó a ser un gran éxito. Platíquenme alguna anécdota, algo que aprendieron haciendo esta película, algo que sucedió detrás de escena que no vamos a saber hasta que nos cuente. Bueno, pues creo que es una película que habla de la amistad, habla de cómo entre los amigos se hace una familia, hay mucha complicidad, hay mucho sentido del humor y lo importante que son los amigos a la hora como de tejer estas relaciones en la vida que son como tu familia y eso pues es un poco lo que pasó en la parte de atrás de la película. Cuando ibas, digamos que cuando yo tenía llamado y llegaba donde esta maraña de chicos ya súper amigos y haciéndose chistes. Se hicieron amigos entonces. Es como que el detrás de cámara era como un reflejo de lo que se puede ver en la película y todo lo que se construía detrás de cámara era lo que ustedes van a ver de alguna manera. ¿Quién es el más cool de todos? El más cool. El más cool. ¿En qué sentido? Bueno, interesante. Platícame de qué sentidos puedo preguntar. Pues es que depende, ¿no? O sea, quién es el más cool del más tranquilo, quién es el más cool de quién trae más onda. Ándale, quién trae más onda, quién es el más tranquilo, quién es el más loco. Pues yo siento que todos tienen su ingrediente y de alguna manera. El problema es cuando los combinas. O sea, si pones esos tres, bueno, hasta va a dir, ¿verdad? Si los pones a los cuatro juntos, no podrías hacer esta entrevista, no hay manera. Exacto. ¿En serio? Sí, no. Se vuelve así como imposible. O sea, es como, son unos ingredientes perfectos que los escogieron muy bien, yo creo, y al final ellos hicieron su trabajo no solo frente a cámara, sino detrás de cámara para llevar como este espíritu que al final es lo que tú ves en la película y lo que se contagia. Y tienen cada uno, o sea, por ejemplo, Poncho es como súper ingenioso, súper rápido, este, Germán es, tiene un sentidazo del humor, así, como que cada cosa que dice puede decir cinco cosas, pero las cinco cosas que dice van a ser como, y bueno, todos tienen como algo muy único. Y Sebastián, ¿de qué manera te identificas? Ustedes, cuando eran más jóvenes en la preparatoria, ¿tenían algún nickname? ¿Se identifican con la historia? ¿Fueron llamados alguna vez idiotas? Mira, yo, o sea, creo que lo que más me gusta y lo que venía platicando es que la vida universitaria es irrepetible. Entonces, por ejemplo, mi hermano se acaba de graduar y yo le decía, es que aprovecha, porque esto nunca más lo vas a poder vivir, estás justo en la etapa especial para, para hacer todo lo que tengas. Tienes que hacer, probar, destruir y hacer lo que quieras. Entonces, este, no sé, yo, lo que más extrañé fue cuando, cuando dejé de ir a la escuela y empiezas ya a trabajar y entras como al mundo real, por así decirlo. Entonces, este, sí, digo, apodos nunca tuve, me decían, Surich, Surita. Surich, Surita. ¿Y cómo es tu inglés? ¿Mi inglés? Mi inglés es bueno. No sé. ¿No? ¡You're good! ¿Qué about you? I was here since I was 16, so I've been living here for a while. This movie also talks about following your passion, right? Exactly. ¿Qué es tu passion? ¿Following it? I have plenty of passion for different things, but, yeah, one of the things, that's why I moved to the States, I was, I wanted to do Hollywood at some point, and right now it's a moment in my career that in Mexico it's just, it's working really well. We're doing a lot of things, and I'm producing now, and now here in the States is kind of like, kind of starting over in a sense, but it's interesting in that sense how you can follow your dreams wherever you are, and just the whole thing is about happiness, about how happy it makes you feel when you're achieving something. So you're planning to make a career in Hollywood. Well, that's the idea, but this is a different monster, completely. You know, like, you come from Mexico and Latin America, and you have such an impact in a certain type of TV shows or networks and things like that, and then you come to the States, and we were just talking about it, how the Latin American market is growing so much in the States, so I think right now is a good moment to start. It is. That's why we're here. That's why we're here promoting this movie. Welcome to Hollywood. Thank you. Welcome to Hollywood. Welcome to Hollywood.